¡Hola que vienen! ¡Hola que van! ¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, se terminó el mes de la primavera y por eso, como última actividad y como cierre de este mes, les quiero dejar este regalito. Miren esta mariposa que hice hoy. Les voy a enseñar cómo hacer esta mariposa que tiene algo secreto. Es mágica. Y ustedes con este experimento de una mariposa y un globo, van a poder sorprender a todos. A todos en casa. Vamos a ver cómo se hace. Realizaremos nuestra mariposa sobre un cartón fino. Luego realizaremos el cuerpo de la mariposa con un rectángulo de cartulina. Marcamos los bordes, lo redondeamos y luego lo cortamos. Con un rectángulo de papel de seda, lo doblaremos a la mitad para realizar las alas de nuestra mariposa. Marcamos los bordes y los recortamos. Doblamos las alas. De un lado y del otro, para marcar el centro. Esto nos servirá para saber dónde debemos pegar nuestra mariposa. Ahora sí, pegamos las alas sobre el cartón y sobre las alas el cuerpo de la mariposa. Por último, lo único que nos falta es hacerle la carita a nuestra mariposa y decorarla como más nos gusta. Y ahora sí, están todos listos para ver esto, que es sorprendente. Ya tenemos lista a nuestra mariposa y con la magia de este globo, esta mariposa va a empezar a volar. ¿Están listos? A la una, a la dos y a la tres. Y así ustedes en casa van a poder sorprender a todos y hacer magia con esta mariposa. Espero que se diviertan y que les guste. Un beso a todos. ¡Chau, chau! 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 Chau!